buenos días aquí estamos adquiriendo desayunar miren qué rica tortillas y chaguita mira cómo estás haciendo Beto unas ricas tortillas y qué andas haciendo? la gente está haciendo muy ronita, muy ronita Beto, y tú qué estás haciendo? yo estoy haciendo ronita en que empecé con papas y no, pues ya le hice un tomate y... tomate, bacon y papas le vamos a azucar y qué? qué es? te ajo? le cien la masita cebolla no lo haces? cebolla está buena no, no, no ahí viene la tortilla está el cafecito buenos días, buenos días como vale? aquí está ¿quiere desayunar el cebollito? ya Beto ya se me acuerdo yo no tenía buen gastor también muy ronita bien suave eso me voy a comer con mantequilla no me voy a comer nada con la suciera, así está puesta pae ¿Verdad? Cebolla. ¿Cómo sabe? Ay, los huesos. A ti me gusta agarradita a mí. ¿Te gusta agarradita? Sí. Ahí está yo. Déjala en chupito a mí. Ahí va. Y plato, con permiso, a ver Berto. ¿Cómo voy? Sí, porque el ojo se va a calentar. Es que suave, Berto. Nunca llego a ver. Mira Berto. Una tortilla con mantequilla. No, no. Unta. Pero está al revés. Seca nada. Seca nada. Mira, esto. Seca nada. No, no, no. No, no, no. Mucha mantequilla. Qué perfecta. No, 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 no. Lo miembro que estaba en el rancho, le ha tomado. Sí. Mmm. Mmm, que es una práctica. Una buena. Una buena. Me voy a encontrar ayer, padre. Cuéntate. ¿Cómo es una, Alberto? No sé. Hasta entonces, ahorita. No sé. Me dice que voy a estar totalmente probando, porque me voy a encontrar ayer. ¿Puedo ver aquí, Paul? Sí. ¿Quieres esta, Beto? No, no, voy a aumentar la quilla. Voy a comer. Cómete una con mantequilla, así como yo. Ahorita voy a comer. Pero tortilla no has comido. No, no, no. No, no, no. Tortilla no has comido. Sí, vamos. Tortilla no ha comido. A ver. Ese es mi café. El de Peto. Voy a poner un café a ver. Así. ¿Pero hiciste el mío? No, no. ¿Qué tanto le ha hecho? Pues igual. Una cebollita para los blanquillos. Sí, una de aquí. Muy bien, muy bien. Ahí voy, ahí voy. Buenos días. Desde Lakewood, California. ¿Qué es el desayuno, Fabián? Sí. Yo me llamo a... Guadalupe Ruiz. Me llamo a... Guadalupe Ruiz. Hasta el apellido que me gusta tiene tal. Desde... Salud, morra. Porque... Te unido ya que... Desventaje o no, o lo que sea. Sí. Desde... Yo conozco a Lerbio, morra. Hay puntitos ahí. Pero bueno, te mando a saludar. Porque me da gusto ir de... ¿Entiendes? Salud. El... Selecchio. El... 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 El día que lo cocina, me mandan para acá. No tenía coraje de él. Salí Valenzuela, aprovecho. Magdalena... Petrihuotsky, buen provecho. Juan López, saludos Fabián desde Monterrey. Pero qué bueno... Qué rico se ve Marilú Montemayor Villalobos. ¿Ya terminaste? La última tortilla. Todo un chef el pinto dice. Ahora hacemos dos ya. El camarógrafo no quiere aprender nada. Hay que hablar esta lengua. Paja del beco. Ahorita está gustando la cebolla. Sí, sí. Hola Maggie. Se me antojan sus tortillas con un cafecito. Kiki Hernández, buenos días. Un buen provecho. Saludos a Eni Pinto desde Cananea. Carmen Dóramé, buenos días. Marisela Murillo, buenos días. Ya se casó. Pinto, disfruto su desayuno. Saludos a Don Alberto. Inviten al desayuno. Cecilia López, buenos días. Qué rico desayuno. Yo los bendiga. Amelia Rodríguez, todo lo que cocina el pinto se ve daily. Marisela García, salud de Aguaprieta. Finita Morina, qué rico desayuno. Desayuno, provecho, salud de Hermosillo, Sonora. Y eso parece que ya le agarraste ahí porque ves donde están. Esa es mi más cariñata de la otra. La última. Y la última. Esa tiene que ser un guaraje la última. Así es. Lupita de Duarte, buenos días. Fabián, qué rico desayuno. Aprovecho, saludos al pinto. Jennifer Pesterson, buenos días. Juan y López, es tu novia, la muchacha, así. Ahí va la tortilla. La última tortilla. Y aquí, ¿qué le falta, Beto? No me hagas un pie. Ah, sí, 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 sí. Vamos a hacer uno blanco. Ah, sí, sí, falta. Uno blanco ahí, pues voy a jugar, ¿verdad? Elizabeth López, buen día. Qué ricas tortillas. Saludos, bendiciones. Carmen Valdenebro. Buenos días, qué rico desayuno. Saludos de Sinaloa, de Leiva. Joven Omeza. Buenos días, buen provecho para todos. Desde los mochis. ¿Cuánto blanquillo le vas a hacer, Beto? ¿Eh? Bueno, a ver cuánto... Yo no voy a echarle ni uno para ver. ¿Ah? Pues nomás voy a para que le ponga el yen expediental. ¿Con uno o dos, qué no? Uno o dos. Sí, está mucho. Piqué ahí en... Oste. Eso, fijadito, nunca jamás le he puesto dos fijos ahí que puse. ¿Dónde le puse usted? Le puse ahí, pero verás que gustó bien el... Me hace como irme casi a irme por salirse de la boca. ¿Ahí? Yo también. Pátima Donado, buenos días, buen provecho. Rosa Romano, ahora ya tiene viviente el pinto. Olga Rentería, buenos días. Fabián es una persona maravillosa. Yo te cuide mucho, bendiciones. Gracias. Leonel Peralta Salazar, saludos de Magdalena, un gran chef, el pinto. R. Marta Bonilla, buen día, provecho. Amelia Rodríguez, saludos de Monterrey, Sofía Reyes, saludos Fabián, el señor pinto, bendiciones. Rosa María Reyes, López, Fabián, te mandé mensajes por WhatsApp, ok. Te lo checo. Díaz Laguna, Diana, buenos días, un saludo desde Bogotá, Colombia, un abrazo enorme para el pinto. Desde aquí, comete esta tortilla de comida, la última. Ahí te la van a preparar, mira. Desde aquí los veo, su labor es fabulosa, muchas bendiciones, buen provecho. Muchas gracias, Diana Díaz, hasta Bogotá, Colombia, de lejos. Miguel Ángel Aguilar Montoya, saludos desde Mexicali, saludos a todos. Maya García, buenos días, saludos desde Agua Prieta, Yudice, Cecilia Ruelas, buenos días, saludos desde Instrucción, Arizona, provecho y todos, bendiciones. Lourdes Leiva, Alcaraz, buenos días, provecho, Claudia, Isela Esparza, provecho y saludos desde Aguascalientes. Lidia Martínez, perico, buen día, saludos, Alberto, Regina, Guadalote, Rojas, aquí está, deprúbalo, por favor. A ver, ya tengo muchísimos años, creo que me da la locura, así he tocado por mi mamá, que era la buena, y ahora está muy buena. La novia podía decir que estaba en la tortilla, aquí están las pruebas, redonditas, bonitas. A la prueba me remite. No, hombre, así, así dice, a la prueba remite y aquí están las pruebas. Yo a este bello no había nada, hombre. A ver, retopróbalo, ¿no? Todavía no, ¿no? Tu mamá te hace muchas tortillas, mi tía Aurelia. En especial, alegría para mí. ¿Te consentía? Me consentía, no, 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 no. Cris Pérez, saludos, fue un buen provecho, Dios te bendiga. Juan Iloá, felicidades, Fabián, Margui, Bo, 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 Shott, buenos días, saludos y muchas bendiciones. Magdalena, Quiñones, qué rico desayuno, fue un buen saludo, sin muchas bendiciones desde Tecate, Baja California. Sí. María Sala, buen provecho, que es sabroso, desayuno, saludos de Mexicali. Sara Amado, buenos días, buen provecho, saludos de Fresno, California. Josué de la Rosa, saludos a ti, Fabián de Fresnillo. Rosario de Córdoba, saludos de San Luis Río Colorado. María Jesús Montes, buenos días, provecho, saludos desde Hermosillo. Lenín Silvas, Córdoba, saludos, Fabián Lameda, desde Riverside. ¿Puedes caladita con manteca? Mante. ¿Tú ahí está, no? No, no, está nueva. No, no, está nueva. Felipa Silva Martínez, buenos días, Fabián Lameda, saludos, bendiciones. Consuelo Quintana, buenos días, provecho de Hermosillo, Dios los bendiga. Lupita Duarte, Carica Tortillas, se me dejaron. ¿Cómo va aquí, Beto? Dios mío. Oralia Vargas, buenos días, te mando un saludo al señor Pinto para los niños, Arguello Vargas, que lo quieren mucho. Porque para los niños, Arguello Vargas, les mandamos un saludo al Pinto, de aquí en la Paracaba, que Fabián, y también mi compa acá, no me voy a decir, todos. Que es la tortilla de aquí, que están entrando aquí. Gracias, un saludo a todos. Ahí quedó. Gracias. Elizabeth Cruz, qué delicia, el saludo desde Chihuahua, Chihuahua. Nilsa Figueroa, saludos a los, saludos, Dios los bendiga. Nilsa Figueroa, saludos, mona. Nilsa Figueroa, bendito, bendito, Figueroa. Son Mube, buenos días, lo mejor de lo mejor, esas tortillas con mantequilla, saludos, Fabián. Irma Delia, Moreno Alacarra, buen día, aprovecho, qué rico desayuno. Mario Figueroa, buenos días, Fabián, ¿cómo están? Saludos a Betito. Marina Mora, buenos días a todos, bendiciones desde Costa Rica. María del Carmen, Sandoval, buen día, Alcaborca. Teresa García Otero, gracias por las estrellas. Juan Miranda, saludos a mi compa Pinto, los visito cuando pase a Sinaloa. María Mejía, hola, de Dallas, Texas. Blanca Corral Coronado, pasó la puerta a tu novia, órale. Andrea Herrera, good morning. Órale, good morning. Saludos de Tlaxico, Fabián. Andrea Herrera, hola. Belia Villarreal, bendiciones hermosos. Estela Rodríguez Zaragoza, saludos y bendiciones, yo quiero un taco. Saludos, Estela, ya pronto voy a ir para allá para visitarla. Hasta Moor Park, California. Moor Park, también me la viento. Bien, vamos a Moor Park. José Linares, un abrazo fuerte y muchos saludos desde Alabama. Clara Pacheco, Básaca, buenos días, qué rico, buen provecho, qué rica la tortilla preparada con mantequilla. Bendiciones para todos desde Hermosillo. Alma Zambrano, buen día, saludos y bendiciones. Aquí va el satélite. Lucelena Cota, Miranda, buen día, provecho, bonito y bendecido sábado. Fabián y Alberto Figueroa, puros antojos del buen chef, saluditos cordiales de Hermosillo, Sonora. Cabrera, Cejudo, José, saludos de Hermosillo, buen provecho. Teresa García Otero, buenas tardes de España, 50 estrellas enviadas, besos, muchas gracias. Guillermo Castañeda, un saludo para el pintor de aquí de Guatemala. Hortencia Torres, saludos y bendiciones desde México. Zuleka Siqueiros, que me mande saludos, la prima. Saludos, Zuleka. No me tocó verte aquí, Canica. ¿Qué me dice la tortilla? No, 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 muy especial, está bien bonita y bien saludada. No es porque la tenga acá levantando, pero así es el rollo con lo que yo hago. Estela Rodríguez, saludos de Zaragoza, saludos de Moorpark. Gracias, pronto lo voy a visitar. María Méndez, buenos días, Fabián, saludos a los tres, que tengan bonito día. Lucía Ramírez, hola. Kiko Altamirano, saludos cordiales de Baja California Sur. Gracias, hasta Baja California. Andrea Herrera, saludos. Estela Rodríguez de Zaragoza, acá te esperamos, Fabián, primero, Dios, muchas gracias. Yolanda Orozco, buenos días, saludos de Saltillo, Coahuila, bendiciones. Corina Roisin, buenos días, Saltinto, rico desayuno, bendiciones, Jodián, de Ciudad Obregón. Gracias, Alberto. Ya, comí una. Graciela Nicolz, Figueroa. Buenos días, Alberto. Buenos días, Figueroa. Salve. Yesenia Robledo, buenito día, bendiciones. Diana, no, Dina Membrano. Buenos días, bendiciones. Alice Morenita, Zúñiga, saludos de Tampico, bendiciones. Amigos, hay sí, buen día, que no se moje las manos. Tu novia le trae calientes porque hizo Saltillo. Guadalupe Galván, Baja California. Dora Alicia Ramírez Castro, buenos días, saludos de Tijuana. Ahí va, Beto. Sí, ya le voy a tratar de quitar el momento. Sí, quítese la propia. Bueno, aquí está el cafecito, vamos a probar un cafecito. Vamos a tomar la tortilla, me comí la comida porque no me voy a agarrar. Quena, aquí está la taza que le regalaste a Beto. Si me estás viendo, saludos en tu cumpleaños. Se la regalas a la Quena, que es que así está abriendo. Aquí estamos en el cumpleaños de Quena. Aquí vamos a San Pedro, de la Cueva, y su por acá. Muy bueno el café. Ya vamos a tomar. Verán, voy a hacer una toma, Inel. Ya salió el sol, ayer salió el sol todo el día. Verán, que ven que verde amaneció. Miren nomás que chulada. Qué bonito, lo bonito, miren. Ayer que tomé las fotos, no sale lo verde como debe de ser porque le soltaba la luz del sol. Y ahorita ya está muy verde el cerro, miren. Qué bonito. Qué chulada, miren. Brilla, brilla lo verde. Qué chulada. Verde, verde, verde. Anoche no se volvía a llover. A la una y media de la mañana me levanté porque la lámina me despertó de tan fuerte que estaba lloviendo. Ahí está. Muy bonita mañana, 9.42 de la mañana. Aquí de la loma de los apretados. Muy verde. Qué chulada, miren. Ahorita voy a tomar una foto para que. Hasta el arbolito de Beto brotó con el agua de la lluvia, miren. Qué verde. Muy verde. Muy verde. Vamos a ver cómo sigue el desayuno. Qué bonito está el cerro, verás. Ayer no salió el sol todo el día. Y no se vio tan verde como hoy. ¿Cómo vas Beto? ¿Hace hambre ya? Te voy a quitarme la manteca. No me gusta a mí. No, no, quítasela. Entre menos tenga mejor. No me gusta nada así. El pezino. Sogue. Entre menos. Sogue. 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 Aguado. Sogue. Ah, voy a hacer una toma de acá, de atrás de, del patio. A ver. A ver. Para que vean cómo se supone verde también. A ver. A ver. ¿Cuántos huevos? Dos. Dos huevos. Dos huevos. Yo no quiero la que lo ve. Miren que verde está el desarrollo. Guapo, aquí anda hasta el guapo. Qué bonito. Aquí está el guapo. Miren qué bonito lo verde. Muy verde. Si quieren conocer San Pedro, les recomiendo estos meses de julio y agosto, porque es cuando hay agua. Y está todo bien verde. Muy verde. Camino Duño, buenos días. Fabián, qué chulada. Como dices tú, muy verde. Así es cuando llueve mucho. Así es. Gracias. Saludos hasta la Colorado, Sonora. Camino Duño. Vienen que chulada de verde. Como les dije ayer, también unas fotos, pero no me gustó lo verde. Le faltaba el sol. Ahorita resalta. Miren. Qué chulada. Bueno. Aquí en el patio de Quebeto, todo está brotando. Miren. La hierba, no más está esperando agua. Aquí viene brotando el bledo y todo. Miren. Mucho bledo. Todo es bledo. Esto nace con las lluvias. Y se pone bien bonito verde. Es puro bledo. Todo es bledo. Nos están esperando unas gotitas de agua. Bueno. Todo bien bonito. Se anda el guapo. Chicharrita. Para chicharra. Por eso hay una chicharrita. Aquí está brotando hierba también. Todo esto con la lluvia. Vamos a ver cómo sigue el desayuno. Ya lo limpiaste el branquillo, Beto. Ya lo limpiaste. Ya lo limpié. Esto ahorita amaneció. Todo bien verde, mojado. Qué hermoso tu pueblo, Fabián. Bonito día. Saludos desde Guermosillo. El honor Arias. Magdalena. Maquiñones. Qué hermoso se ve este pueblo, Fabián. Sobre todo esos cerros tan verdes. Qué hermoso pueblito. Mati Maldonado. Paola Rodríguez. Hermoso lugar. El paisaje, Fabián. Gracias por compartir. Qué belleza. San Pedro está bendecido. Es hermoso. Muchas gracias. Irlanda Hernández. Guau. Qué hermoso paisaje. Saludos, Fabián. Una lluvia de bendiciones para usted. Y de todos los con ustedes. Bendiciones. Víctor Villegas. Qué hermoso paisaje, Fabián. Ya no, Roberto. Hace hambre. No, no. Le toca así ya. No, no. Ya, 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 ya. Graciela Nicole Figueroa. Me hizo calor también, ¿verdad? Dice Rosa Romano, Beto. ¿Qué pasó con las ollas de agua de la mamá del Pinto? Ah, no. No, pues no sé qué había. Y la regalé. Que ahora no se ven en el patio. Sí. Y yo, no voy a ir a buscar. Y yo iba a venir para acá. La roja. Bueno. La regalé. Yo te la regalé mi ganache. Que qué bueno. Me quedó la mamá, Miguel. Sí, sí, está bien. ¿Me entiendes? Saludos, Fabián. Desde Tampico, Tamaulipas. Vamos a hacer otra toma el cerro. Porque está muy bonito. Chequen, nomás. Hasta el abuelito debe ver todo más bruto, miren. Vean nada más. Hasta la iglesia. Verde, verde, verde. Muy bonito todo. Así es, gracias. Vamos a la seminaria para ir a tomar unas fotos, ya que salió el sol. ¿Ya? Sí. Buenos días, Fabián. Qué bueno se mira el muy verde, los cerros. Muy bonito, paisaje. Saludos, Beto y Fabián. Buen provecho. Mora, ya le apagas, por favor. ¿Apago? Sí. Agregancio. Yo no lo dejo. Mi café, ¿o no lo dejo? Afuera. Afuera. Aquí está. Aquí viene. La yata. Ahí vienen las ubalamas, miren, las bolitas. Aquí están las ubalamas, miren. Muchas gracias, que amable. Qué bonito ha sido, Beto. Mira, verde. Verde, verde. Vean, o men. Esto puso verde el campo. Ahí viene el bledo, Beto. Ahí viene. Hay que ganar el campo, ¿no? El tiempo. Bueno, hoy voy a comer, ¿eh? ¿Tú ya comiste? Yo ya comí, pero... No, vente, pues, vamos, vamos, Antonio. Para terminar el video, ya. ¿Qué árbol es, Fabián? Se llama ubalama. Da unas bolitas negras. Ubalama. Aguao es ubalama. Aguao es ensalaje. Aguao. Sí, mola, mola. No tiene, no hay, no hay. Aquí están los platos. ¿A mí no me sirve? ¿Qué sirve? Un poquitito a mí, mola, porque Dios no me... Da dieta, dice. Y es verdad, ¿y? Ante, o menos, ¿se ve? Lo voy a dar hecho, para cuando te pongas aquí, como Fabián, todo con la cabeza. Sí. Y lo que no me paro, sí. ¿Así o más? ¿Más? Sí, está bien, ¿no? ¿Seguro, Beto? Dice, mira, Beto, dice aquí... Arena Los Bucis. Saludos a Alex Jackson de San Pedro de la Cueva. El cartero. Alex Jackson. Alex Jackson. No, 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 no. No, 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 no. Igualito como lo que usa, es del mismo estilo. Acá. I could speak that the same way, you know. Saludos al amigo Fabián y saludos al amigo Beto y saludos a todos de San Pedro de la Cueva. Te vi mis monitos los cerros todo verde. Saludos de Tijuana. Muchas gracias. Bueno, con permiso, pero yo traigo mucha hambre. Ah, sí. Ve cómo viene la tortilla, mira. Andale. A ver, le voy a ir a comer bien, porque te la abro. ¿No? ¿No? Vamos a comer. Vamos a ver para caer bien. Mira cómo es bien, porque te la abro. A ver, ya. Mira. Ah. Vamos a desayunar. Bien, bien. María Ábalos, dile al Pinto, que si se quiere casar conmigo. Sí, que una vez o no, pues. O sea, vos decimos, tú no me hagas bien y ya, man. O sea, estamos, estamos. Y ya. Y los frijoles, Betito, dice. Los frijoles, me salió un duro, pero siempre me la estoy echando. Porque tenía ganas de comer, y tengo ganas de comer, pues. Obvio. Desde Agua Prieta, Brenda Adelares. Bueno, vamos a comer, traigo mucho. Me da una tortilla, por favor. Gracias. Bueno, vamos a desayunar. Oye, mira. Mira, aquí. Sí. Dale. Dale. Y ya se hace una pajadilla. Con chiste pib. Ay, ay, ay. Ya la pacheco. En agosto de ayer, a festejar mi cumpleaños, con el favor de Dios, Fabián, y a conocer a los familiares de mis padres, es mi sueño. Gracias. Carlos de Anda Romero. ¿Quién es la señorita que está con ustedes? Ella es mi novia, se llama Annie Carlos. Y también, muy hermoso, todos los saludos, Fabián, que rico desayuno. Creo que también el parrito tiene hambre. Ahorita la vamos a dar. Bueno. Voy a probar aquí para terminar el video, porque quiero ir a tomar unas fotos, ahorita y a los cerros. Ahorita la tortilla. Y ya. Y a ver. Este huevo. El burrito. Está bien rico, eh. Te dejaremos uno que ayer. Muy bueno que ayer no hay nada. Habanto, a algo. Es el tocino, tiene que crear más con el tocino. Sí. Ok, Pinto, iré, vivo en Dallas, la que se quiere casar contigo, vive en Dallas, que acá. Hermana, es igual, y luego en cambio, saludo hasta Texas, y luego en cambio vamos a estar preparados para hacer, y luego esto es todo el peor en el mundo. Muy bien, bueno pues nos despedimos, muchas gracias, gracias Beto, gracias por vernos, y bonito sábado, bendiciones a todos, gracias, adiós.